El mejor mes del año nos sirve para que el IBEX 35 termine 2016 en positivo. El selectivo de la Bolsa de Madrid cae un 2% en el acumulado del ejercicio hasta los 9.352 puntos pese a dispararse un 7,6% en diciembre. El índice cierra así en negativo por segundo año consecutivo, aunque queda al consuelo de pensar que la rentabilidad total ha sido positiva si se tienen en cuenta los dividendos. Este viernes, tras un leve acelerón final, cierra con una subida del 0,27%, aunque la tónica vuelve a ser el escaso volumen de negociación que se ha visto en las dos últimas semanas. El año ha estado marcado por la incertidumbre política y económica. En España con dos elecciones generales y en el resto del mundo con la caída y en la recuperación posterior del petróleo, las dudas económicas sobre China, el Brexit, las elecciones en Estados Unidos con la victoria de Donald Trump, las dudas en torno a la banca europea con Deutsche Bank y el sector financiero italiano y, por supuesto, por las políticas monetarias del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal, cada vez más divergentes. Pese al resultado general del IBEX 75, el resultado de los valores ha sido muy heterogéneo y va desde un desplome del 66% del Banco Popular en un año en el que amplía capital por 2.500 millones de euros y el Consejo decide sustituir a su presidente Ángel Ron por Emilio Saracho y la revalorización del 130% de ArcelorMittal, en línea con la recuperación de las compañías ligadas a las materias primas. Así, 2017 se presenta con nuevos retos políticos con elecciones en países como Alemania y como Francia y con las dudas que aún se mantienen sobre la recuperación económica. Y aquí, en bolsamania.com, se lo contaremos.